La Estación que Conecta con tu Corazón En aquel momento Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adecto y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo sí obliga Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él ¿Quién jura por el templo? Jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día En el Evangelio de hoy Jesús hace una fuerte reprimenda a los escribas y fariseos que se empeñan en vivir una fe fingida Una fe que es proyectada con el único fin de conseguir adectos de conseguir respeto por los otros Pero en el interior de esas personas no hay tal fe sino que su vida tanto espiritual como social se basan en la hipocresía en el engaño en las mentiras Y Jesús al dirigirse hoy a estos escribas y fariseos también se dirige a nosotros En primer lugar para alertarnos de lo horrible que es llevar una doble vida proyectando una cosa y haciendo otra Y segundo nos reprime también a nosotros si es que también estamos viviendo esa forma de vida que llevaban los escribas y fariseos Porque la hipocresía no está acorde con los valores evangélicos y como que resulta extraño e incoherente aquel cristiano que vive de la apariencia haciendo creer que vive de una forma cuando en realidad es totalmente diferente Hoy Jesús también llama a la atención a aquellos que acomodan el evangelio a su propia vida para de esta manera ajustar el evangelio a lo que ellos consideran y no ajustarse ellos a lo que Jesús nos manda hacer en el evangelio Evitemos nosotros con la fuerza del Espíritu Santo de llegar a vivir ese estilo de vida ya que no se corresponde como decía anteriormente con la vida cristiana En Radio Concepción la estación que conecta con tu corazón hemos presentado el evangelio de hoy Que todo lo bueno te siga te encuentre te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo Feliz día y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga